Música Nunca hemos sido los guapos del barrio Siempre hemos sido una cosa normal Ni mucho ni poco ni para comerse el coco Oye, ya te digo una cosa normal Y ahora vamos a las discotecas Si no tienes cuidado te muerden las piernas Bebes un poco, te haces el loco Besa a una niña a disimular Ha sido tú, ¿te crees que no te he visto? Ha sido tú, su recocodrino Ha sido tú la que me dio el mordisco Ha sido tú, ha sido tú Ha sido tú Ha sido tú, ha sido tú, ha sido tú Yo no hago más que mirando al espejo Yo la verdad no me encuentro tan guapo Encuentro simpático Un poco maniático Ya de este lado un poquito mejor Pero ya te digo, no sé lo que pasa Todos los días me escriben mis cartas Me mandan a mi casa Y luego no hablan Solo soy en risas, tengo que colgar Ha sido tú, ¿te crees que no te he visto? Ha sido tú, su recocodrino Ha sido tú la que me dio el mordisco Ha sido tú, ha sido tú Ha sido tú, ¿te crees que no te he visto? Ha sido tú, ha sido tú Ha sido tú la que me dio el mordisco Ha sido tú, ha sido tú Ha sido tú, ha sido tú, ha sido tú Ha sido tú, ha sido tú, ha sido tú Ha sido tú, ha sido tú Ha sido tú, ha sido tú